para finalizar quien ganó la película a ver Ralph esta está interesante esta está está compleja o sea porque si nos concentramos en los principales George Roy Hill su carrera después de esto no fue tan larga y ya venía con el éxito de Woodcast exacto Paul Newman y Robert Redford vienen con esa para mí una posibilidad aunque tiene el mismo tema de George Roy Hill que que su carrera no fue muy larga después fue el escritor David S. Ward ok porque él no había hecho mucho antes de The Sting de hecho solo había hecho Still the Art Blues que no fue o sea un mayor éxito y ahí tuvo Sting más adelante pues entonces tuvo el tema de Sting 2 que la dejamos de lado Saving Grace Major League King Ralph Sleepless in Seattle que fue muy buena te saltaste Kennedy que es con Nick Nolte ok te salvaste es que no me la he visto entonces te salvaste The Milagro Beanfield World que es con Robert Redford y con Ruben Blake que aparece ahí también King Ralph pero yo tengo un tema con ese candidato porque porque después de Sting pasaron nueve años a su siguiente trabajo sí y realmente después de después de de Sting lo único que hizo así que uno puede decir bueno Major League o sea The Milagro Beanfield World fue 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 aclamada por la crítica pero Major League fue popular King Ralph con este John Goodman no fue muy buena Sleepless in Seattle también fue un poquito conocido Sleepless in Seattle creo que fue el éxito más grande exactamente y ya ahí y ya después de ahí creo que pero creo creo que es lo más cercano a a lo que sería quien ganó la película basados en el hecho de que el tipo era nadie antes de esta película yo tengo un Dark Horse que espero que me lo compren pero quiero escuchar a Joe bueno yo honestamente eh después de hacer una extensa investigación pienso que nadie califica para el premio nadie porque tenía lo tenía a él como candidato hasta que vi que tenía los casi 10 años entre esta y la siguiente los actores ninguno califica el director ninguno califica el de la música también tenía 10 mil créditos antes sí 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 no veo de los actores de reparto nadie fue un gran triunfador del cine entonces no 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 tengo a nadie claro no tengo a nadie claro no salió un dúo Ryan Gosling Emma Watson no 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 tengo nada nada porque el dúo ya o sea dentro de la dentro de los parámetros de la categoría tengo a nadie ok yo tengo a alguien a ver si me lo compran ok a ver ok ustedes saben que yo soy gran fanático de este actor soy gran fanático aunque Joe no de de su monólogo en otra película y tiene que ver con eso ajá y es Robert Shaw y le voy a decir por qué porque Robert Shaw si bien digamos ya era un actor que tenía un nombre cuando llegó acá cierto siento y pienso que su carrera pasó a otro nivel después de su participación en esta película y su rol en esta película fue lo que le dio la oportunidad de ganarse el rol de Quint en tiburón que lo elevó todavía a otro nivel pero que no tuvo la oportunidad de capitalizar por su por su muerte pues no que fue inesperada que él murió a los a los 51 años creo que fue a los 51 o sea su último crédito es del 79 donde actuó pues porque entre 51 y 54 años tenía pero estaba todavía relativamente joven pero si él no hubiera hecho esta película nunca le dan el papel de Quint en tiburón ok yo ahí se la voy a ceder a Joe porque mi mi tema con Robert Shaw es que después o sea de Jaws tampoco siento que haya hecho más películas wow y ahí por eso se la paso a Joe porque de pronto en las películas que están ahí en sus credits de IMDb yo digo que no hay ninguna wow porque no la conozco A Man For All Seasons es un peliculón o sea que fue en el 66 fue años anteriores pero por eso entonces no no aplica pero después de de A Man For All Seasons digamos siguió trabajando obviamente o sea salió Battle of Britain en el 69 pero él era él era un hombre posterior era alguien conocido era alguien conocido pero pasó a otro nivel después de esta película pero para mí pasó a otro nivel no es hacer Joe y ya y desaparecer o sea eso no es pero es que falleció por eso por eso mi pregunta porque o sea lo podemos definir en qué pasó con él después de Jaws y después de Jaws él tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas y quiero saber si algo porque para mí ninguna es conocida quiero saber si Joe conoce alguna de estas digamos Robin and Marian es con Sean Connery ¿cierto? Black Sunday también es conocida ¿cierto? es una película que habla sobre el conflicto entre Irlanda e Inglaterra The Deep yo también digamos la tiene que conocer ok pero entonces vamos vamos a nada es del otro mundo Robin and Marian tiene 13 mil votos 6.5 de 10 Black Sunday 6.8 de 10 con 8 mil 200 esos créditos después de Jaws son iguales que los créditos después de A Man For A Season o sea películas mediocres a semi buenas ninguna del otro mundo ok pero estamos hablando de quien ganó la película ¿cierto? o sea ganó la película entre todos los candidatos quien fue quien fue el que se benefició más digamos ustedes quien se benefició más que Robert Shaw en esta película se benefició igual que los otros o sea que para ustedes digamos o sea ser uno de los tres protagonistas principales de la película más taquillera en su momento no fue importante sí fue importante pero también fue importante a bueno entonces Juan and Don o sea tú tú piensas que Robert Shaw se sacó ese papel por este papel yo no pienso eso claro que sí porque más allá lo iba a sacar o sea ¿qué hizo después de eso? o sea mire este es del 73 y yo del 75 actué digamos o sea claro o sea fue una consecuencia directa de su papel en esta película pues claro no porque era bien sabido incluso el ser Robert Shaw no tiene nada que ver Joe o sea honestamente yo no te la compro porque tampoco digamos que Joss fue consecuencia de este pero después de Joss tampoco hizo nada y Joss sí pero o sea no estamos hablando o sea yo creo que ustedes se están basando y yo entiendo sí el tema de la categoría con base digamos como lo hemos sacado en episodios anteriores pero estamos hablando de todas las posibles opciones de esta película ¿quién la ganó? ¿cierto? o sea es decir ¿quién fue el que se benefició más? no no la estamos comparando con otras películas o con digamos otras personas de más renombre estamos hablando ¿quién se benefició de esta película? ¿sí? ¿quién fue? se benefició más Robert Redford y Paul Newman entonces diga más Robert Redford y Paul Newman entonces no es que tampoco pero es que ese no es el espíritu de la categoría tampoco cumplen los parámetros exactamente son parámetros por eso pero entonces entonces si ya Robert Redford y Paul Newman traían el nombre y Robert Show no y después no traía el nombre o sea pero no al nivel de los otros dos pero sí pero estamos tratando de acomodar la categoría Robert Show exacto o sea o sea Joe tú odias tanto a Robert Show así que no no le aceptaste el monólogo como mejor escena en Tiburón y ahora te ensañas con el ¿qué te hizo Robert Show? bueno tú a ver cortemos esto tú sabes que yo soy neutro respecto a Robert Show sí honestamente a mí me encanta ninguna de la película cumple con la categoría para haber ganado exacto es tan sencillo como eso o sea que va va a ser la primera que queda vacante esta categoría es como es como alguno vio The Lighthouse con Robert Pattinson sí claro es como que es como que me digas que ok vamos a meter a la gaviota en The Lighthouse porque los dos los otros son todos los que salen en toda la película y no hay más entonces la gaviota fue o estás comparando a Robert Show con una gaviota no es que estás acomodando de una manera que no es así a alguien que no califica bueno ok entonces ustedes optan por dejarlo vacante que nadie la ganó total nadie califica ni ni siquiera Marvin Hamlich ya tenía mucho crédito Scott Joplin no porque pues se ganó o sea se ganó la mención y todo pero no estaba muerto ya su carrera no explotó después de eso ok bueno si ustedes están de acuerdo obviamente por democracia ganan cierto yo pues se lo hubiera a Robert Shaw pero bueno si ustedes se pusieron digamos en no sé en mancuerna cierto ahí en vez de sacó el violín si el famoso pacto eso está reservado para ti Fernando yo diciendo pues no que en la repetibilidad no existen pactos y bueno aquí hay un pacto ahora ¿cuál pacto? el complot contra Robert Shaw ese es el pacto así se va a llamar de ahora en adelante pero bueno Repés ustedes nos dirán en la sección de comentarios si están de acuerdo con que nadie ganó la película El Golpe si están de acuerdo con Ralph y con yo o si están de acuerdo conmigo de que Robert Shaw si llevó de un momento de su carrera un paso más adelante no mucho no mucho pero si un pasito más adelante y se convirtió uno de los tres actores principales de una de las películas más taquilleras en su momento así que estaremos pendientes de la sección de comentarios para saber sus opiniones en parte comedia en parte drama El Golpe toma prestados elementos de múltiples épocas para crear un mundo híbrido único nostálgico que nunca existió convirtiéndola simplemente en una de las mejores películas de todos los tiempos es el producto del mejor talento en todas las áreas del medio en ese momento que se unieron y crearon una de las mejores obras maestras de la historia del cine fue la carta de amor del director George Roy Hill a los primeros días del cine usando varias técnicas de la vieja escuela para hacer eco de la edad de oro de Hollywood le dio a los detalles del periodo de los años 30 de la película una sensación auténtica al mismo tiempo que le brindaba al público algo nuevo y refrescante todo desde la actuación de Paul Newman y Robert Redford quienes nunca fueron o lucieron mejor en pantalla hasta el diseño superior del escenario y el vestuario impecable representa el mejor talento en su campo particular disparando a toda máquina El golpe es una de las películas más populares y queridas en ganar el premio a la mejor película en el último medio siglo y un ejemplo de gran entretenimiento por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles gracias José gracias Rafa y gracias a ustedes Repes por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles ¿por qué? porque siempre hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte gracias por ver este video esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos gracias